Para afirmar nuestro presente y sobre todo nuestro futuro, no tenemos por qué romper lo que nos vincula con el corazón. Ah caray, parece que como que se le escribieron a alguien. No, no es la historia. Fíjate qué buena, por eso te traje. Por eso te traje. No, bueno, buenísima. Te traje. No es la historia la que nos estorba, al contrario. ¿Aligera? Aligera los esfuerzos, nos puede brindar más de una luz y sabia, suficiente para nutrir la imaginación y estimular una realista y prudente audacia. Bueno, Jesús Reyes Heroles. Pues es que esto era Don Jesús. Esto era Don Jesús. Ve el mensaje. Este era Don Jesús. Tan vigente. Muy bien. Estamos a medio oscuras porque ya estamos, este... Ya es muy tarde, Don Jesús, que era una mezcla en el centro cultural de un político y de un intelectual. La aventura de hoy continúa en las singulares calles del mágico Coyoacán. Seguiremos conociendo las historias que guarda este enigmático lugar. Acompáñenme y sigamos en la ruta correcta, conociendo a este personaje tan singular. Él es académico, exfuncionario y padre de familia, Enrique de la Madrid. Capítulo 3. La propuesta. México, la combativa y enigmática nación pluricultural. Millones de historias se escriben todos los días. Pero son devoradas hacia la oscuridad del anonimato. Ahí, en las fauzas del concreto, brillan ciertos personajes con luz propia. A veces son héroes y otras más villanos, o incluso juegan los dos roles. La ruta de Miguel Quintana. El Troll. Y ahora el reto, pues es más bien como le seguimos para adelante, ¿no? Pero sí que gran frase, dice, revolucionario no implica destruir el pasado. Y fue en los tiempos en que Andrés Manuel fue presidente. Don Jesús, ¿no? ¿Le tocó a Andrés Manuel? ¿Habrá aprendido algo? Creo que el presidente López Obrador, si no me falla la memoria, habrá sido presidente del PRI en la época en que era gobernador Enrique González Pedrezco. Yo andaba haciendo mi tesis profesional por ahí del 86. ¿Antes de que entrara tu papá? No, no. ¿Ya acostando con tu papá? Sí, porque yo hice mi tesis a partir de la reforma que se hizo del municipio, el artículo 115, en la época de mi papá era presidente. Y me acuerdo haber platicado en ese entonces con don Enrique González Pedrero, que era el gobernador de Tabasco. Nunca yo conocí, digamos, al presidente López Obrador en ese entonces. Pero bueno, pues sé que andaba por ahí y que uno de sus, digamos, referentes era don Enrique González Pedrero. Pero bueno, don Jesús, pues sí fue, era el ideólogo de muchos, pues del PRI desde entonces. Fíjate que debemos de retomar el himno, ¿no? ¿Qué hizo Andrés Manuel? Hay que oírlo así, a ver qué. Yo sí, no lo he oído, pero lo voy a buscar. Lo voy a buscar. A ver, sí, pues del PRI. En una vez así, háblame. Bueno, a ver, es que en el fondo, si lo veo uno así, pero yo digo, lo digo con todo respeto, pero están queriendo reproducir un PRIismo que ya no se puede dar en México hoy. A ver, ¿qué está queriendo hacer el gobierno actual? Quieren regresar a un PRIismo que sería de los 60, 70, hegemónico. Ok. ¿No? Quieren tener otra vez como un partido de Estado. Sí, pero ya en ese entonces la sociedad ya te reclamaba que no era viable. Ya en ese entonces. Y quizá el mismo movimiento social del 68, los estudiantes, pues ya fue también una sociedad como en rebeldía, ¿no? Sí, claro. Ya no queremos un régimen así. Desde ahí venía el mensaje. No, desde ahí venía el mensaje. Y si te pones a ver, desde ahí el PRI, desde ahí, pues sí, baje, 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 baje. Porque ya no cabía todo el país en el PRI. Hubo épocas donde sí te cabía un chorro de países en el PRI. Pero el PRI tuvo un éxito, que por cierto lo platiqué yo con Ángel Verdugo, en una mesa que estábamos discutiendo, y le digo, Don Ángel, el PRI sabía hasta dónde se estiraba la liga. Y en ese momento les presurizaba y habría oportunidad para que no se cayera en una confrontación social. Incorporaba disidentes. Sí, exacto. Y entonces vinieron todas estas reformas al sistema político para poder avanzar y darles representación. Para darle aire. No les dabas cuello ni les cerrabas la puerta. No, no. Antes del 70 cerraban, cerraron, bueno, era el partido hegemónico con puertas cerradas. Y eso ocasionó la confrontación, lo que hablábamos, muchos en la guerrilla, los jóvenes, los médicos, los ferrocarrileros, todo mundo protestando. Sí. Y el PRI tuvo que abrirse, Enrique. Se fue abriendo, ahora sí que a punta de guamazos. Y adentro del PRI, yo creo que el PRI tenía sus reglas buenas, pero también sus reglas malas. Yo siento que adentro del PRI era donde se daba una gran parte de la negociación de la sociedad. Porque estaban representados los campesinos, cuidado. Sí. Estaban representados los obreros. Entonces, incluso hubo en algún momento sector militar. Sí, claro. Venían todavía de... Este... Tenían un espacio. Había un espacio de reflexión. Por eso también esa caricatura que se hizo de que el presidente en ese entonces era todopoderoso. Pues tampoco era así. Ajá. Tampoco era así. Pero hoy pareciera que eso que no era, lo quieren hoy reinstalar. O sea, eso que no era, porque había el interior y había democracia, había conflictos, había debates. Y el presidente más bien era como un árbitro del conflicto. Ajá. Era una persona cuyo rol era generar equilibrios. No era, como pareciera hoy, la persona que tenía la verdad única e imponía. No, no, era como un gran árbitro. Oye, oye... Pues ya no alcanzó. De pronto vemos a México como el ombligo del mundo. Sí. Pero la realidad es que... No somos. Decían en el PRI, en el concierto de las naciones, existen temas que están sucediendo. Como el caso de Estados Unidos con la elección tan empatada. Sí, que además qué buena elección, ¿eh? Sí. O sea, y qué mensaje está mandando la sociedad. Sí. Brasil tan empatado. Sí. El tema de Francia. Sí. Con el centro populista del líder hoy que gobierna una nación y que... Pues al final de cuentas, yo siento, Enrique, que la sociedad sí está polarizada en dos bandos, pero tampoco tan convencida de que eso es, sino como que fuera lo que les queda. ¿No crees que en México tendría que haber una posición de centro que tuviera que agarrar a los dos polos y sentarlos en una mesa de diálogo y de construir? Se duda. Un poco, si yo le dijera, si lo pusiera nombre, así como de centro izquierda o centro progresista. Ok. ¿Y qué quiero yo decir o qué pienso yo por progresista? Pues, por ejemplo, necesitas otra vez pensar en un gobierno que participe muy activamente en dar una oferta de educación pública de calidad. Ok. Necesitas mucho Estado en generar un sistema de salud universal, porque ya el nuestro que tenemos, pues ya evidenció que no te atiende por el solo hecho de ser mexicano. Necesitas un Estado que recupere el control de la seguridad del país, que ese se perdió ya. Y necesitas un Estado que también otorgue justicia. ¿A dónde van los mexicanos hoy en día cuando tenemos un conflicto entre nosotros? Me lo decía el otro día, me lo decía alguien que fue gobernador de su Estado. Me decía, miren Enrique, aquí o yo le entro a dar seguridad o se hace en justicia por propia mano. Es que es el siguiente paso. Hay lugares en México donde no hay justicia del gobierno, aquí me hago justicia en propia mano. Es el siguiente paso. Pues ya estamos en ese. Entonces, pero por otro lado, además tienes una sociedad más plural, con temas además de luchar por una mucho mayor equidad. Bueno, una total equidad, hombres y mujeres. Pero como el otro día me dijo, pero no nomás eso, los discapacitados, las personas que tienen diferencias. Entonces, es un México que tiene que progresar por un lado y luego ir reconociendo libertades de acuerdo a cada Estado. Porque como pensamos en la Ciudad de México, no piensan en Guanajuato o no piensan igual en Jalisco o quizá tampoco en Oaxaca. Entonces, sí, centro, yo diría centro progresista y sobre todo saber jugar con el mundo. Mira, la época que yo creo que ha sido en ese sentido como más bollante, el famoso milagro mexicano, que fueron los gobiernos que era del 54 al 70. Ah, con Ruiz Cortines, ¿no? Más bien, empezó y sobre todo López Mateos. López Mateos también. En ese entonces el país crecía al 6.5% en la economía, como si fuera un país asiático. Y a pesar de un enorme crecimiento de la población, el ingreso por persona también crecía. ¿Qué creo yo que hicieron los mexicanos en ese entonces y los gobiernos? Supieron jugar con el mundo. Bueno, hoy me da la impresión de que hoy en México, por lo menos este gobierno, no le entiende al mundo. Bueno, no sale al mundo. Y no hay forma de ayudarle a México a salir adelante si no le entiendes a cómo aprovechar el mundo. No hay forma. Oye, lo dejó clarísimo cuando dijo, en sus primeros días de gobierno dijo, yo no voy a viajar. ¿Cómo para qué, verdad? Si nada más exportamos a Estados Unidos el 80% de nuestras exportaciones. Si hoy, fíjate, hoy somos una de las economías más abiertas del mundo. Porque si tomas en cuenta lo que exportamos y lo que importamos, somos de las economías más abiertas del mundo. Entonces, sí, sí hay que salir al mundo. Y también hay que dejarle al mundo a que entra México. Porque yo digo que la manera de ser hoy nacionalista es ayudarle a los mexicanos a prosperar. Ese es el nacionalismo de verdad. Y ser soberano, que yo lo entiendo como poderte gobernar a ti mismo, parte del principio de que cubres tus necesidades fundamentales. Tú no eres soberano si tienes hambre. Tú no eres soberano si no tienes ingresos para darle posibilidades a tu familia. Entonces, vuelve a una palabra hueca, que no dice nada. Ser soberano es gobernarte a ti mismo. Y para gobernarte a ti mismo, primero hay que comer, primero hay que vestirse, hay que tener condiciones mínimas de vida. Y esas las tienes que ir a buscar también afuera, para que complementen el esfuerzo de los mexicanos. Sí. Nosotros no andamos ahí de pedinches, ni vamos a andar ahí que los americanos o quien sea nos mantengan. No, no tenemos por qué. Pero somos socios a donde a los dos nos conviene ser socios. Es correcto, es correcto, es correcto. Me gusta esa parte, porque no la entienden así los que hoy gobiernan. No. Y nos están vendiendo, por ejemplo, con el tema del tratado, que México está en condiciones desfavorables, que se están aprovechando. Absolutamente falso. Pero bueno, es un tema también muy populista. Y ahí voy, a ver. Bueno, te he escuchado las propuestas, sin duda. Me gusta cuando los que aspiran comienzan a imaginar y proponer las soluciones, porque no hay de otra. Nos tienen que decir cómo lo harían. ¿Por dónde, no? Es necesario, no es vamos a sacar a Morena y luego ya vemos qué hacemos. No, no, no. Porque eso no vale. No. Eso no vale, porque entonces es también no aprovechar a la política como una oportunidad también para educarnos, para reflexionarnos, para escucharnos, enriquecernos. Exacto. A mí me preocupa hoy en día, López Obrador es un presidente con mucha suerte. Tú que eres experto en el tema turístico. De pronto la guerra de Ucrania hizo que el turismo europeo migrara a América y México ha sido muy beneficiado con este turismo como nunca antes. Y porque se cerró el mundo. Entonces, ¿a dónde viajaban muchos europeos o sobre todo muchos americanos? Pues a México. Porque no había medidas de restricción. No había medidas. Oye, qué gran política. ¿Cuál fue la política? Pues que no hubiera vacunas en México. A los turisteros les habrá parecido maravilloso. Y digo que diga yo que no. Pero quién sabe eso también cómo impidió que controláramos más nuestra epidemia, ¿no? Es correcto. Es correcto. 650 mil muertos en México. Sí, o sea... Y yo le cae de ver como 300 mil huérfanos. Wow, eso es fuertísimo. Los hijos, los huérfanos. Los hijos que se quedan a veces sin papás y sin abuelos. Ahí andan. Quién sabe con quién. Pero el sacrificio de estos 600 mil o más mexicanos a costa de que, bueno, me sigan fluyendo las divisas a través del turismo. Y, bueno, pues todos no decimos nada. Si no, el país se nos cae y eso es lo que nos mantiene. Luego, el gas en su mejor momento. La mezcla de petróleo, de las mejores, la mexicana, la que más se está vendiendo. La que más se están pidiendo por el tipo de mezcla que se requiere para la industria. Y les sumemos las divisas. Las remesas, perdón. Las remesas, perdón. Sí, las remesas. Las remesas. Las remesas vivió, al final de sus días, el gran poeta. Ah, bueno, aquí vivió Octavio Paz. Octavio Paz. Premio Nobel de Literatura. Quien falleció aquí. Esta hoy, hoy en día, creo que es una... La fonoteca. Es la fonoteca. Y esta es la que le llamaban la Casa de Alvarado. Ajá, sí lo tiene arriba. Ah, bueno, porque entonces aquí también fue uno de los conquistadores. Aquí está. La Casa de Alvarado. Entonces, digo, es el México antiguo. Guau, guau, guau. O sea, estos son de los lugares más antiguos de la Ciudad de México. Yo creo que tan antiguo, probablemente, probablemente como el Zócalo. Porque tengo que... Hasta donde alguna vez leí, esta es la orilla, una orilla de uno de los cinco lagos que formaban el lago de Texcoco. O los lagos de Texcoco. Entonces, la Casa de Alvarado. Aquí vivió Octavio Paz. Y ahora la fonoteca nacional. Los cimientos de la nación. Sí, sí, sí. Guau, qué fuerte. No sabía que era la Casa de Octavio. Sabía que era la fonoteca, pero no que aquí había vivido Octavio. Aquí la lloro se la prestaron al final. Guau. Y aquí vivió. ¿Cuánta historia en esta calle? Sí, sí, sí. Y otra vez, con la reflexión. ¿Por qué te peleas con la historia? ¿Y cómo pa' qué, no? ¿Cómo pa' qué, amor? ¡Muera Alvarado! Sí. ¡Muera Alvarado! Oye, hay que pedirle disculpa a Alvarado, por ponerle... Es lo que le tocó hacer a Alvarado, ¿no? Mira, suerte sí, pero lo más triste es que le están desaprovechando. Sí, lo están desaprovechando, pero me preocupa que eso es lo que le ha dado estabilidad al país. Ahora, imagínate que esto se termina este auge. ¿Quién recibe el país va a recibir un país desfondado y sin ese auge? Y si a Enrique de la Madre le toca esa oportunidad, ¿ya tienes planteado eso? A ver, sí, yo creo que hoy en día hay miles, pero miles, ¿eh? De millones de dólares y de pesos esperando entrar a México, pero ya no van a entrar con este gobierno. Ah, ok, qué bueno, qué bueno. Pero están afuerita, están así como haciendo cola. O sea, que hay una inversión... Detenida. Y en la expectativa de para dónde va México. Sí. Y garantizaría la inversión para México quien gobierne en el futuro. El mensaje que tú tendrías que mandar es, a ver, aquí se vuelven a respetar las leyes. Aquí se vuelve a respetar el tratado libre de comercio. Yo creo que ya nos hicieron un daño. Ya. Porque ya también le generaron a muchos la idea de, y si después de seis años vuelve a pasar lo mismo, y vuelve a venir otro igualito y a ver qué pasa. Pero aún así, la vida es relativa. México sigue viéndose mejor que Brasil, sigue viéndose mejor probablemente que... Aguas y casas. ...Colombia. Entonces México tiene tales ventajas que yo creo que si uno manda un mensaje de seriedad y de respeto a las leyes, se dejan venir. ¿Por qué? Porque estamos al lado de la economía más grande del mundo. Yo me sabía estas cosas cuando saben Bancomex. Tú si hoy en día, de cuenta, produces un vestido en China, pues tarda dos meses en llegar a Nueva York. Aquí si produces un vestido en México, en dos semanas o en una, está en un aparador en Nueva York. O sea, la ventaja comparativa de nuestra cercanía, de estar en el mismo uso horario, de tener hasta cierto punto culturas parecidas, a nosotros nos hace un país, para ellos, absolutamente mucho más confiable y atractivo invertir en México que andar viendo a ver dónde buscan. Entonces, con el solo hecho que mandara uno la señal, se vuelve a respetar la ley en este país, se nos dejan venir miles de millones de dólares y de pesos. Y eso nos empieza a dar aire. Ok. Porque nos empieza a dar, por lo menos, evidencia. Si, como están las cosas, hay inversión, sobre todo en el norte. Sí, o sea... Sobre todo en el norte. Pero ellos dicen, pues ni modo, mientras tanto aquí estamos. Pero estamos dejando pasar oportunidades, porque una empresa automotriz, ya nos han dicho, si no hay energías renovables en México, no podemos seguir ampliando las plantas aquí. Es más, ya una ya me dijo, que ya están construyendo a veces algunos cochecitos aquí más chafitas, y ya los más sofisticados, ya no los van a producir aquí. O sea, también algunas ya se están preparando, por si esto se alarga. ¡Ay, qué fuerte! Sí. ¡Qué fuerte! Algunas ya se están preparando, por si esto se alarga. Oye, hay una nueva era. Antes las campañas, pues, o los líderes, los políticos, los aspirantes, como les queramos llamar, pues esperaban al noticiero de Joaquín, o de Jacobo, y al periódico, y hoy en día, bueno, la pandemia, para empezar, nos adelantó 10 años la tecnología, y el uso de aplicaciones que no estaban todavía, ni siquiera pensadas, que las íbamos a ocupar. Sin duda es un modelo de comunicar nuevo, Enrique. Es nuevo. Es nuevo. A mí lo que me preocupa es que muchos opinólogos de esta crítica hacia el gobierno, pareciera que nada más le están hablando al círculo rojo, y pareciera que nos estamos hablando de nosotros. Le digo a mis propios amigos, a mis compañeros, a los youtubers, a los comunicadores, es que, a ver, llega un momento en que nos estamos repitiendo a nosotros mismos lo que ocurre, y hay un pueblo que está esperando, un pueblo que no gasta datos en estar viendo ni a Chumel, ni al Troll, ni a... a ninguno de los... que gasta datos para estar oyendo música en la combi cuando va a rumbo, porque es... Y segundo... Divertirse viendo TikTok, que además hay todo ahí. Todo. Instagram, todo ahí. O aplicaciones que son gratis, porque no vas a gastar los datos para cómo están las condiciones. Pero... Pero sí, o sea, sí es complejo. Sí es complejo llegar a ese segmento de la sociedad. ¿Cómo le vas a hacer? Ya tienes una estrategia. ¿Crees en esto? Porque aparte, no todos, ¿eh? No voy a decir nombres, pero he entrevistado a muchos compañeros tuyos, apenas he entrevistado una, de verdad, la que admiro mucho. Sí. Pero la veo todavía que se resiste a este modelo de comunicar. ¿Tú cómo sientes? A ver, yo desde hace mucho, 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 pero yo creo que 20 años. Yo empecé a escribir en algún artículo, creo que el primero fue en el Reforma, en la sección de negocios, y desde entonces no he parado. O sea, yo tengo una presencia continua en medios tradicionales. Ok. Después, hace poco que también empezaron los temas de las redes sociales, dije, pues, redes sociales, ¿no? Y yo uso una frase que digo, lo que no pasa por los medios, no existe. No existe. ¿Sí? Entonces, hoy en día lo complejo es que tienes que hacer una buena mezcla de medios tradicionales y de las redes sociales. ¿Medios alternativos? Sí. En medios tradicionales también creo mucho en el radio. Sin duda. Sin duda. Porque la gente oye todavía mucho radio. Sí, sigue siendo. Y si siguen viendo un cierto segmento, sigue viendo algunos noticieros, sobre todo yo creo que también muchos locales. Entonces, también, cuando va uno a los estados y va uno a las visitas, trata uno también de estar, con los locales. Eso es bueno. Eso es bueno. Y la otra, sí, este mundo de redes sociales, en teoría, le debería uno de ayudar a entender también la conversación del lugar. Y tiene uno que aprender, que ahí sí confieso que me falta todavía, tiene uno que aprender a ser más disruptivo, más entretenido, más relevante, para que alguien diga, ¿y por qué lo voy a escuchar? Y como me decía el otro alguien, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿A mí esta persona en qué me va a ayudar? Entonces, yo creo que uno sí tiene que pensar, yo lo que voy a decir a esa persona, ¿por qué le va a resultar relevante? Y yo trato de hablar cosas que creo que pueden ser relevantes, como por ejemplo, oigan chavos, si necesitamos estar conscientes de que necesitamos nuevas habilidades para competir en este nuevo mundo, porque no estamos en una islita. Sí. Y tenemos que estar por eso en una relación muy cercana con esta economía que está creciendo y al gobierno le tocaría, junto con el sector privado y los académicos, enseñarte lo que sirve, no lo que el académico cree que sirve. No, no, no. Hoy te encuentras un México donde hay empresas buscando empleados, que no los encuentran, y empleados buscando empleos, y no los encuentran. Entonces, ahí yo veo una gran oportunidad de conversación para decir, pues dime qué es lo que necesitas para contratarlo, qué habilidades, y me he encontrado, tengo yo un programa de televisión, que se llama Ahora Futuro México del Mundo, no tienes niña la cantidad de cosas que yo aprendo ahí, porque ahí oigo a estos jóvenes y oigo a estas empresas, he entrevistado últimamente a empresas, fíjate, que se dedican a entrenar a egresados de escuelas, para darles el último trámito, que sin ese trámito no son empleables. idioma, inglés, solamente el 10% de los mexicanos declara saber inglés, al lado de la economía más grande del mundo, que hablan en inglés, este lenguaje hoy computacional, ¿no? Entonces, yo sí veo con mucha claridad, cuáles son las herramientas que hoy le puedes ofrecer a un joven, para que sí pueda tener un empleo, o generar una empresa. Y sí dista mucho, perdón, digo con respeto, de un México así, primitivo, viejo, chiquito, no, no, no. En ese México, si en ese nos quedamos, se nos va la oportunidad de ser un país desarrollado, y sobre todo un país de clases medias, sin pobreza y sin hambre. Se nos va, Entonces, sí creo en los medios. Y ahí está mi, una buena parte de mi tarea, es esa. Comunicar, llegar a esa sociedad que necesita respuestas y propuestas. Sí. Y no solo ya crítica, porque también de crítica, lo digo, la gente ya se harto. Sí, criticar es muy fácil. Oye, me dices que hay inseguridad, no me digan, bueno, si ayer me asaltaron. Oye, me dices que hay un problema de empleo, no me preocupes, si llevo seis meses sin uno. Entonces, yo creo que la gente ya también ya está muy preguntándote, ¿y cómo lo harías? Es caso. ¿Y cómo lo harías? La respuesta. Sí. La propuesta. ¿Cómo lo van a resolver? Sí, te doy mi confianza, pues, pero no se trata nuevamente, vuelvo a insistir, vamos a tirar a Morena y luego lo arreglamos. porque no es por ahí. E incluso, va a tener que incluir a mucha gente de Morena. No lo dudo. Mucha gente que también se fue allá con una justa esperanza y no encontró lo que esperaba. Pues, pues no, ni modo. Pero entonces trabajemos juntos en algo mejor. En este canal hay muchos seguidores. Fíjate que este canal es muy, no quiero ser atascado, pero bueno, sí varía, sí varía de los demás en el tema de los que nos siguen y nos escuchan. Y hay de verdad cientos que nos escriben y nos dicen, yo voté por Andrés Manuel. Sí. Y hoy estoy aquí y tienen razón, nos falló, no nos está resolviendo, estamos pasando por esto, pero cada día es más y más un segmento de mexicanos que además dicen, no me gustan los otros partidos, teníamos la esperanza, yo soy de izquierda, pero tampoco estoy de acuerdo cómo lo está haciendo. Y por primera vez votaría yo por alguien que no es de izquierda. Sí. Y dices, ay, caramba. Y luego es una pregunta interesante, porque el otro día me entrevistó una persona y me dice, Enrique, ¿harías un gobierno neoliberal o de izquierda? Y le dije, mira, yo ya no creo en esas definiciones, porque yo ya no creo, no sé quién se lo leí, ni liberales, ni conservadores, ni izquierdas, ni derechas. Fíjate lo que decía alguien, hoy te fijas en quién construye y quién destruye. Esa es buena. Esa es buena, ¿no? Entonces le dije a ella, mira, te voy a describir lo que yo pienso hacer, y luego tú me dices, si soy de izquierda, en un descuido ya estás hoy. En una, no sé. Porque, por ejemplo, yo sí creo en un sistema educativo de calidad, pero moderno, que nos dé las habilidades necesarias. Ya lo dije, en un sistema de salud universal, en un estado de derecho de verdad. Sí creo que en el corto plazo, ni un peso atrás en los programas sociales, ni uno, porque no, no sería correcto permitir que alguien diga, ay, ya ves, te los van a quitar, que es lo que se las pasan diciéndoles. Pero también hacerle ver a la gente, que de un programa social, no vas a poder prosperar en la vida. ¿Y quién viene a la vida nada más para sobrevivir? Pues como que no es el plan. No. Entonces, los programas sociales serán tu piso, pero de ninguna manera son tu techo. Es momento de hacer una pausa más en nuestra ruta de hoy. En el próximo y último capítulo, nuestra aventura finalizará en un sitio muy especial, que pocos han conocido. Y seremos testigos de una historia aún no contada. Tenemos una cita con la verdad y sigamos indagando juntos en el próximo y último episodio. No se pierdan la ruta, la ruta de Miguel Quintana, el troll. Torgoneta, su biblioteca, biblioteca que, por cierto, ya la familia, nosotros donamos a la UNAM. Ah, ok, wow. Estos libros, todos estos libros que ahorita los ven ya... Por eso tienen un catálogo. Por eso, y por eso están catalogados. Porque él siempre cuidó su biblioteca y tenía una persona que le ayudaba, y algunos estarán, algunos, la parte más fuerte será derecho, pero tiene economía y tiene historia. También le gustaba mucho a ustedes. ¡Gracias!